Bueno, hola chicos, soy Julio, pues como le decimos en vietnamita, Xin Chao. Xin Chao, bueno, yo me presento porque no quiero que escuchéis a un cualquiera hablar, vamos a estar juntos tres horas más o menos, ¿vale? Bueno, soy Julio, nací y vivo orgullosamente aquí en el centro de Hanoi, pues estudio en mi universidad, estudios hispánicos como carrera universitaria. Y pues primero, pues me tenéis que perdonar, porque pues me pasé casi seis meses en España como estudiante de intercambio en Granada. Pues de hecho, pues regresé la semana pasada y sí, sí, pues luego ando un poco desvistado y voy olvidando cosas. Me perdonáis, por favor, que ya ando por la calle y la gente ya me mira con cara de guiri. No sé qué pasa. Xin Chao, Vietnam!